ah bueno hoy por estar haciendo mi primer viaje de trabajo como solo 14k vamos a ir para miami te ando bajito porque nadie está durmiendo puede ser un blog o tal vez dos blogs uno de aquí para allá uno de los días para acá más lo podría cubrir por allá en miami estos días va a ser primero lo nuestro tal vez vemos palestrías por allá pero nada me sentía hasta el teléfono y que son las 3 de la mañana y a mi día va a comenzar con ese red y siéntense que todo está el bueno por fin llegué a miami hay tal el miami airlines harina cabrón estamos la muy bien y si a mi por poco no llegue a miami voy a creer cosas igual no se admira esa vista que ejecuta cabrón el poco no llego prendí el vuelo le de las llaves dentro dentro cabrón dentro de la guagua ha sido una locura realmente todo ha sido una locura pero cogí el avión estamos aquí llegamos estamos en el sin esa movie ahora estamos en el poste and drive y estamos en la verdadera movie cabrón tocador secada pero estamos aquí en el blog estamos en la hora del break mira el mega dish ahí parece chipotle cabrón sí sí i está bueno bueno ya no lo es y el pantón sobre ahí en el cambio mor pero 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 el día que sigue en miami está sol y al cabrón ah pues ayer este la historia de la llave y la guagua pues el vuelo salía bien temprano porque ayer en verdad tuve un par de choza y es para el blog pero en verdad la mayoría grabando a dos cosas la misma vez para el blog y para el behind the scenes pues la mayoría eran para el behind the scenes del video nada pues claro las llaves de la guagua el bulto la mascarilla la cartera todo se me quedó dentro de la guagua que por la salida a las 5 de la mañana llegué a las 3 al parque del aeropuerto mientras la corte un pan a mí o cabrón que ni sabía que trabajaba ahí voy a ser buscando de seguridad le digo a él se llama al de la grúa del aeropuerto dice que tienes que ir a abrir este huevo ahora mismo y papi cabrón llegó el hombre a la grúa me llevó la guagua me la abrió cuanto la corto cuando llegó el dash de american airlines ya mi hora de vuelo había pasado se me cambiaron para otro vuelo pero no cambió ese vuelo este cabrón no podía entrar porque supuestamente estaba lleno que fue a última hora que me llamaron por el micrófono con nombre y apellido llegó al dash me dice mirar consigo una cifra era al lado del baño pero cabrón llegué creo que tiene que hacerlo entiende por aquí estamos ya media libre hoy ahorita nos vamos para el aeropuerto estamos en miami beach chandrive a veces que es una motorista o algo y guardamos todo algo así esto como digo 014k de miami block cabrón como no podía ir de aquí ponemos una lista de windsop caro no se me ha pagado de mi ropa les envíe algo no se me ha pagado de windsop pero ahí no se puede entrar para ese restaurante por el cobi pero no podía ir de eeuu sin comer más pero también la metiendo de ahí en el baño aparezca la Obama fermame mi alerita esta casa brio un